Pues Euskal Herria Bildu quiere decirle a la ciudadanía que existe otra forma de gobernar, que gobernamos en la mitad de las localidades guipuzcoanas y que hemos puesto en marcha políticas pioneras y proyectos vanguardistas y que lo que yo quiero es llevar esos proyectos al resto del territorio y hacerlo para que mejore la vida de la gente y hacerlo con todos y con todas y hacerlo para todos y para todas. Creo que la gente nos conoce, es Agutsenguerá, pero creo que la gente sabe que cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos y está haciendo política mejora la vida de la gente. Yo quiero ser diputada general de Guipuzcoa y el 28 de mayo lo vamos a hacer Maite Dugun, Guipuzcoa, Egingo Dugun. Bozcatu, Euskal Herria Bildu.